Que bueno, que por sobre todo la precursora que ha trabajado tanto en esto y la tengo que nombrar, Ana Valtriani, que tanto laburó para que esto empiece a moverse en Esquel con la experiencia de la universidad, creo que fue en el 2009 más o menos y bueno, y este año se logró que se sancione una ordenanza después de que hubieron tantas experiencias en el país donde, o sea, localidades, provincias que fueron sancionando distintas reglamentaciones para que la gente pueda volver a adoptar un conocimiento tan antiguo como es la construcción en barro pero que bueno, que se había dejado un poco de lado y bueno, recuperando esos conocimientos, bueno, fue que me fui también involucrando en esto la ordenanza que les decía se sancionó en el primero de julio de este año y es un re logro para la localidad, aunque siento yo que faltan todavía algunas cosas, ¿no? O sea, lo que se sanciona en esta ordenanza es poder usar el barro en sus diferentes técnicas en la mampostería, digamos, de la construcción de una vivienda tiene como ciertas cuestiones a tener en cuenta, pero bueno, pues sobre todo permite que una inspección municipal, no te puedo decir, no, esto no está permitido porque se te va a caer, porque acá, qué sé yo como mampostería, no, o sea, hay unas técnicas que son autoportantes de techo y demás que, por ejemplo, esas quedan fuera de esta reglamentación pero bueno, la mayor cantidad de técnicas están incluidas en esta ordenanza y quien quiera ver la ordenanza, o sea, está a disposición de la gente y está muy buena porque tiene anexado las técnicas de construcción que sí están permitidas que son varias, por ejemplo, la quincha, que es una de las que en este taller se va a practicar el taller es con Jorge Belanco, es con la persona que tuvimos la oportunidad de trabajar acá con gran conocimiento sobre el tema sí, acá en la universidad y que lo que yo digo, que a mí en lo personal me transmitió mucho más que una técnica en construcción es una persona que transmite, claro, mucho más desde sus creencias en el modo de ver la vida en general la verdad que es una persona, un gran referente en el barro y en un montón de otras cosas a tanto que, bueno, a muchos nos ha permitido soñar en pensar en tener la casa de barro o sea, fantasear en eso y bueno, yo estoy ahí a punto de dar un pasito más que la fantasía una casa de barro, tal vez sí, así que bueno, la invitación es la verdad es que creo que si queda un lugar y medio, por así decir porque no quiero decir dos lugares pero ya el número de inscriptos ya estaría cerrado ah, qué bueno, eso es una linda noticia también sí, es fantástico o sea, no, hay gente, pero hasta de Francia han llamado para venir a hacer este taller y nosotros, digo, es una gran oportunidad que tiene Esquel de que esto suceda en este contexto, digamos, en el momento en el que está Esquel con respecto al barro esto de la ordenanza que recién contamos otras cosas que, digamos, no se venían haciendo como que se había quietado un poquito, salvo la ordenanza la actividad estaba un poco quieta Trevely tiene más actividad, hay mucha más gente trabajando y construyendo en barro y acá está un poco más quieto o sea que volver a aflorar este tema es buenísimo y con alguien así que convoca gente de todos lados la verdad que el taller suceda es tiene un número de vacantes que era cotado, era 25 personas y tiene que ver con que Jorge propone una dinámica de trabajo que quiere que todos puedan hacer todo y meter las manos en el barro constantemente qué sé yo, hay otros talleres donde incluyen 100 personas pero bueno, no todos acceden a interactuar con él y bueno, entonces a mí me parece eso como muy respetado muy respetable y bueno lo que sí queda, bueno, por eso quedan dos lugares así que como que están ahí pendientes de confirmar pero ya estaría la cantidad de inscriptos Bueno, pero esto es un aliento para próximos talleres, ¿no? Sí, tal cual o sea, hay un montón de gente que dice bueno, pero este es el primero después tiene que venir el de terminaciones y tiene que venir el de... bueno, sí, esa es la idea Dos o tres puntos, María, que recuerdes para el oyente que está escuchando que por ahí tiene el sueño compartido de varios de tener en algún momento una casa, un hogar hecho a través de la construcción de barro dos o tres características de las muchas que tiene positivas la construcción de barro para vivir, para habitar Sí, una que está en consonancia con el entorno natural en el que vivimos, digamos la idea de la construcción natural es poder construir con los materiales que tenemos en el entorno sin... y que el día de mañana no genere un impacto si esa casa... o sea, esa casa se puede degradar en el espacio donde estaba Vuelve al lugar donde estaba y no genera, claro, ningún tipo de impacto Eso es como desde el vamos en lo que es la construcción natural Después, es una casa mucho más cálida más armoniosa mucho más funcional en cuanto a lo que es la termicidad por ejemplo y después, bueno, experimentar todo el que pueda ir algún día o pasa por algún lugar donde haya una casa de barro tiene que entrar, sentir lo que se siente Es mucho más suave también, ¿no? no tiene tantos ángulos tantas aristas tantas puntas es más armonioso Se puede construir una construcción como todas las que conocemos convencionales con el barro y no te vas a dar cuenta pero también tiene la posibilidad o la gente que construye en barro tiene como esta elección de construir de una manera más orgánica sin tantas líneas sin tantos ángulos ¿Hay en Lagopuelo? he visto en Lagopuelo algunas casas que son realmente tan bonísimas son muy grandes y el olor, la calidad la escuelita era el jardín un jardín baldo genial y bueno lo que se siente estando dentro de una construcción de barro es genial y bueno es recomendable y es saludable y es cálido y es amoroso es fantástico aparte hay un proceso anterior también ¿no? es la idea que lo nombraste cuando lo nombrabas también perdón a Jorge que tiene que ver con la construcción el proceso de construcción ya es algo que te une a la casa en sí ¿no? porque es una experiencia de vida también tal cual a mí me pasó o sea de poder experimentar el proceso de no sé de capacitación en esto pero con niños pequeños que pisaban el barro a la par mío que podían jugar o sea también digamos propone la autoconstrucción de las viviendas por parte de la familia por parte de un grupo de personas que pueden ser amigos o en este caso que nos convoca la idea así que eso es algo que también rescata esto de trabajar en comunidad para la construcción de una vivienda y